Bueno, práctica laboratorio número 7, otra vez cargamos la práctica acá en el sitio de la materia, van a encontrar tres links, una con guía y consigna, en este caso está en la presentación, un código de ejemplo, que ahora les voy a mostrar, y el set de datos. Esta es la guía, es un poco guía, en realidad la idea es mostrar en R los ejemplos que vimos en clase, en este caso generamos un dataset a partir de datos de estadísticas de coronavirus a nivel de países, que lo saqué de este sitio, es esta la tabla, están ordenadas por cantidad de casos por países y tienen alguna característica como cantidad de muertos, cantidad de casos activos, recuperados, en estados serios, esta que es cantidad de casos cada millón de habitantes, cantidad de muertos cada millón de habitantes, cantidad de test en cada país. De todas formas, acá mismo, lo tienen en formato CCD para que lo puedan trabajar en R. Bueno, de los métodos que estuvimos viendo en clase recién, en el caso de los pinnings, la discretización, en este caso usé la librería a rules, que viene bien que ya se le instalen, porque le va a venir bien para el segundo TP, y esta librería, bueno, tiene esta función discretize, que soporta ya los tres métodos que vimos, este es por igual ancho, es interval, por frecuencia, igual frecuencia, y el clúster que sería aplicar el camins. En este caso, estamos usando la variable de cantidad de casos confirmados hasta el día de ayer, que es cuando descargué el dataset ese, por cada uno de los países. Este método tiene la posibilidad de especificar, bueno, hay que especificar la cantidad de grupos POS diferentes, o BINs diferentes que queríamos armar, y da la posibilidad de ponerle una etiqueta, también. Si no le ponemos una etiqueta, lo que va a hacer es, va a poner como etiqueta el rango que eligió, los pueden revisar. Entonces, supongamos, si en el primer grupo, que es muy bajo, que yo le llamé muy bajo, que es muy baja cantidad de casos, estuviese entre 0 y 100, la etiqueta, si no especifico nada, va a decir 0 barra 100. Y ponele que bajo sea de 100 a 200, 100 barra 200. Y usa la nomenclatura para definir rangos con corchetes y paréntesis para decir si es abierto o no. O cerrar. Ahora voy a mostrar un poquito más de los ejemplos en R, pero les muestro los ejemplos acá y después algunos gráficos. Como siempre, siempre recomiendo, cuando usen una función, recomiendo usar la librería, la ayuda de la librería, para consultar exactamente qué hace cada uno de los parámetros. A veces está bueno, porque podemos configurar una cuestión esta. Después está la discretización por función matemática, que vimos también, que es el autor del 2-10. Que esto, lo que hace es, de alguna forma, cuenta la cantidad de dígitos que tiene el número, de, en este caso, cantidad de casos, ahora lo vemos en el gráfico, que va a estar un poquito más claro. Bueno, después sobre las técnicas de normalización o escalado. En este caso, estoy usando la función, esta, scale. Otra vez se le tiene que pasar el vector en el cual se quiere escalar. Y tiene como dos parámetros que son bastante importantes. Si uno no especifica nada, lo que va a hacer es, va a tener center en true y scale en true, y lo que, básicamente, es devolver el z-score. Lo que hace center, es estar diciendo primero que se va a centrar la variable, y se centra con la media, cuando uno se pone en true. Eso es lo que va a hacer, es restar por la media. Que, de alguna forma, lo único que estaría haciendo es desplazar toda la distribución hacia la izquierda. Si la media es positiva, ¿no? Si no se quiere centrar, se le pone false, y va a mantener la distribución original, digamos, sin desplazar. O si no, se le puede especificar un valor distinto. Si ahí le ponemos 10, por ejemplo, va a desplazar en todos los números de las variables, en 10. O sea, le va a restar a todos 10. Y después, primero siempre va a centrar. Y lo segundo que va a hacer, va a escalar. Escalar es dividir por un número, básicamente. Cuando es true, se usa el desvío estándar, así por defecto. Y lo mismo que en el centrado. Si se le especifica un número diferente al desvío, lo va a hacer por ese número distinto. Si es false, no hace ningún escalado. Entonces, en este caso, el otro es de centrar, desplace hacia la izquierda. En el caso de escalado, lo que va a hacer es cambiar el escalado, la escala del eje Y sería. De la variada. O la escala, o el rango entre valores mínimos y máximos. Bueno, así por defecto vendría a dar el Zscore. Ahora, si con la misma función quisiésemos calcular el normalizado por minmax, lo que vamos a hacer es, en el centrado, poner el valor mínimo de la variable, y en el escalado, el rango, sería entre el máximo menos el mínimo. Obviamente que también lo pueden hacer sin usar esta función, ¿no? Pueden usar directamente la fórmula. Este es el caso de escalado robusto, o de los escalados robustos que estuvimos presentando en la clase práctica. Por ejemplo, se podría cambiar, en lugar de usar el centrado por la media, usar la mediana. Entonces, acá lo estamos reemplazando. O, en el caso que también, en el escalado, no queramos usar el desvío, que tanto la media como el desvío se ven muy afectados por los valores extremos, podríamos usar el rango intercuartil, que es menos sensible a los valores extremos. Y acá puse otro, lo inventé, pero no es una locura. En este caso, es un índice, podemos redefinir a la variable, en un índice relativo a la media. Entonces, vamos a restar por la media, y lo vamos a dividir por la media. Entonces, de alguna forma, lo estamos diciendo, cuál es el porcentaje, por encima o por debajo de la media, está el valor de casos de cada país. Pueden usar el otro, ¿no? La mediana también. En este caso, van a tener como máximo del valor negativo a un menos uno, puede caer hasta un 100%, y el valor máximo no está acotado. Y este es el caso del decimal scaling, que vimos hoy también. Básicamente es copiar la función que vimos en la teórica, y lo apliqué acá. Lo que se propone un poco, las consignas que dejé acá, es, digamos, ya tienen el código, que corran este código, y que validen si se mantienen o cambian las distribuciones. Y como recién comentó Santiago, todas estas técnicas no deberían afectar el sesgo que tienen. En verdad lo que no cambia es la forma de distribución, porque lo único que está haciendo es correr la distribución hacia la izquierda o hacia la derecha, y lo único que hace es cambiar el rango de la escala. Pero después la distribución se mantiene igual. Entonces está bueno que lo comprueben haciendo hectogramas, o está bueno para ver esto el QQplot, para comparar la distribución original con la distribución normalizada. Para variables de tipo dummies, que estuvimos viendo a lo último, acá propongo usar este paquete pass dummies, otra vez los... Bueno, esto funciona así. Acá está la nomenclatura. Bueno, tiene dummy calls, recibe el data frame, y se le especifica cuáles son las columnas que se les quiere hacer de tipo dummy. En este caso, la única que es categórica, bueno, en realidad está el nombre del país, pero es un único valor para cada país, no hay ningún país que se repite, y después está la columna de continentes. Entonces, en este caso, vamos a discretizar la variable de continente. Bien, y acá uno puede especificar todas las variables que quiere discretizar. Lo que va a hacer es, para cada una de las columnas a transformar, va a generar tantas columnas como categorías o labels tenga esa columna. Tiene, bueno, los parámetros más importantes, bueno, recién que vimos recién, el de select columns. Y después esto está bueno, porque te permite, esto es remove first dummy, significa que en realidad, cuando uno hace las variables de tipo dummy, que le pones 1 y 0, en realidad hay una que es redundante, porque, digamos, la suma de todas deberían dar 1. O sea, si tenemos sexo masculino y femenino, si no es femenino, va a ser masculino. Entonces, por eso, digamos, es redundante. Entonces, con esto, nos quedamos con una de las dos. Está acá, seleccionando la primera categoría, o el primer nivel, en las que son de tipo factor. Ah, esto funciona tanto para factor, como de tipo charter. Y si no, tiene otra posibilidad de remover a la categoría más frecuente. Entonces, en ese caso, si todas las columnas de las que son de tipo dummy para continente fuesen 0, lo que significaría es que ese caso corresponde al continente más frecuente. Y después tiene esta posibilidad que genera los casos que tiene missing, agrega una nueva columna que especifica también con una variable tipo flag si es missing o no. Lo que devuelve esta función es un nuevo data frame con la copia del data frame original, pero con todas las columnas estas da mis agregadas. También tiene otro parámetro más para poder borrar las columnas originales. ¿Leo? Sí. No, aquí están los últimos parámetros que dijiste, no me imagino, no sé cómo van. ¿Son todos argumentos que se van agregando a la función? Claro, sí, sí. Acá después de ignore... Y que está true o false. Claro. Ignore en NA que va en true. Acá podés poner remove first dummy y le pones true y ya va a a remover el fin de datos. Es que no termina de entender porque COVID-19 dummies que es como una matriz o muchas variables... Ahora lo voy a mostrar. Pero COVID... Esto por eso, eso COVID-19 dummies es el data frame que devuelve la función generar nuevo data frame con la copia del data frame original o las columnas nuevas. Ahora los muestro en error como es el resultado. Pero, bueno, de todas formas, la forma de aplicar los parámetros es independiente del... Digamos, eso especifica en la parte de los parámetros y el resultado es la salida de la función. Entonces, bueno, como consignas en realidad ya tienen parte del código armado, sería como les comentaba recién, de aplicar la normalización y generar algún gráfico para ver las distribuciones. Después aplicar los métodos de discretización y que vean qué ventajas y desventajas le encuentran a cada método. y después aplicar alguna transformación para reducir el sesgo en esta variable de cantidad de casos. que, como bueno, ya se imaginan, es muy sesgada positivamente, como los casos que tienen ustedes en Twitter. A ver si lo tienen acá. Está Estados Unidos acá con un millón y pico, bueno, un millón, más de un millón y medio de casos. y después lejos está Brasil con 360.000, 70.000 casi. Después viene Rusia y después viene otra vez la local larga de un montón de países con relativamente muchísimo menos casos que los primeros cinco países. Y lo mismo pasa para todas las otras variables. Entonces, bueno, ya vimos que este tipo de transformación de tipo log10 o log reduce el sesgo. Entonces, pueden probar. Bueno, lo van a ver con el histograma y también con las métricas estas que vimos hoy para determinar algún valor que cuantifique el sesgo. Entonces, bueno, también vean la distribución, cómo cambia el QQPlot. En este caso sí va a cambiar completamente la forma de la distribución, no como el caso de las normalizaciones. Después, bueno, ahora con esta variable normalizada, digo, perdón, transformada con reducción de sesgo, pueden volver a aplicar los métodos de Binnings y ver que si da resultados distintos y a ver si mejoran o no los resultados en cada uno de los métodos. Y está bueno que miren cuáles de estos métodos resultaron originalmente menos sensibles al sesgo original. Y después, por último, hay una variable que es casos por un millón de habitantes. que se generó a través de una transformación como una transformación que podrían llegar a hacer ustedes también en el TPE, por ejemplo, juntando más de una variable. En este caso también está escalando a la variable y de hecho hace que el valor de cantidad de casos no pueda superar a un millón. Entonces, bueno, entonces básicamente la misma variable original pero transformada. Ahora, con este tipo de transformación, cosa que también ya veníamos viendo antes, es a ver qué transformaciones podrían hacer sobre estas dos variables para poder comparar la dispersión entre las dos variables. Entonces, bueno, ahí pueden ver cuál es el equipo de llegar a aplicar. Por ejemplo, Zscore, como vimos antes, no sería muy conveniente porque les elimina básicamente la diferencia de dispersión entre las diferentes palabras. A ver, querías compartirles, ahora voy a dejar de compartir acá. Bien. Este es el código que les estoy dejando. En la primera parte de la escritización, en este caso le estoy diciendo que en lugar de que me discretice la variable me devuelva solo los cortos donde discretizó. Y eso lo usé para graficarlo y para que veamos a ver cómo generó las discretizaciones con los diferentes métodos. Ahora voy a abrir acá, así podemos ver. Bueno, arrancamos viendo el histograma, que ya vemos que está muy secado, fuertemente secado, como vimos ya, a explorar mínimamente los datos, cantidad de casos. Y poniendo este gráfico, que es básicamente el gráfico que vimos, que mostró Di Santiago en la clase, que es como una especie de histogramas pero con puntos apilados. y bueno, este es el primer tipo de binning por igual ancho, que como acá ven, es medio que no está funcionando bien para este caso particular. Como ven, hay algunos bins que quedaron vacíos, como estos dos, por ejemplo. Después, el primer bin, quedaron casi todos los casos ahí, y después quedaron los últimos dos, este bin con dos casos y el último con el mismo caso. Se entiende bien acá que estos son los cortos que en rojo determinó la función discretais. Digamos, los seis cortes. Bueno, esto es por igual frecuencia, y como ven lo que pasa es que, claro, hay tantos casos acumulados al comienzo que uso todos los cortes al comienzo de cantidad de casos y bajos. Entonces, claro, listo, es como que ya armó todos los grupos ahí, y después los casos con una proporción ya un poco mayor, los metió todo en la misma web. Después, este es A4Clusters, usando Caminzi, ya la cosa tiene otro color, ¿no? Sí, dejó, está bien, dejó a Estados Unidos, está bastante alojado como un grupo aparte, después estos que está acá está el grupo de Rusia y Brasil con 300 y pico de casos, después, bueno, quedó otro grupillo más, y los va cortando como más coherente, aparentemente, por lo que vemos. Y esta técnica que es el flot, lo que dice es aplicar esta función matemática, está bueno para esto, porque de alguna forma lo que está haciendo es decir, bueno, pone acá este corte cuando supera el millón de casos, entonces hay un grupo para los que superan un millón de casos. Acá este grupo lo está armando a partir de que supere 100.000 casos, después, antes va a estar con los 10.000 casos para arriba, los 1.000 casos para arriba, los 100 casos para arriba, 10 casos para arriba, y así. Entonces se está viendo, digamos, si se incrementa la magnitud del número de casos en base y es por eso, uno naturalmente tiene muy incorporado la escala decimal, digamos, entonces lo evalúa de alguna forma así, y se ajusta bastante bien al sesgo, ¿no? Bueno, y después lo último quería mostrar justamente, bueno, este es el dataset original, este es el dataset original, bueno, esta es la variable continent, acá está, con los continentes, acá, bueno, las discretizaciones que fuimos haciendo, y las diferentes normalizaciones. Ahora, cuando se aplica esta función para generar los dummies, el resultado fue esta, este data frame, que es una copia de este data frame original, tenemos otra vez la variable continent, porque no la borré, pero a lo último, se generan estas variables de tipo dump, en el primero, como era Estados Unidos, va a tener un 1, donde dice North America, y el resto va a ser 0, el segundo era Brasil, y tiene un 1 acá en Sudamérica, y el resto va a ser 0. Entonces, básicamente, esa es la salida que tiene, y cómo es que arma el nuevo data frame. De hecho, se podría ver también armado dummies con las variables discretizadas, con esto de los métodos por meaning, entonces, por muy alto, también poner el 1 y el resto 0. O sea, esto puede llegar a servirles también para el TP, por ejemplo, podrían usar este tipo de codificación para los hashtags más comunes, entonces tener tiene o no tiene, ese hashtag, o alguna otra característica, o algún término, entonces tiene o no tiene, después las operaciones también se simplifica, porque, por ejemplo, contina, para contina, está el continente, y voy a decir continente, contar la cantidad de casos que tiene el continente de África, lo que se va a hacer es sumar toda esta columna, entonces va a ser la cantidad de 1, suma toda esta columna, y tenemos la cantidad de casos. O, de hecho, hacer una selección también por todos los que tienen África, va a ser seleccionando todos los barreras de Struz acá, y nos quedamos los casos. Así que, es bastante cómodo para manipular los datos, lo incómodo es que si tenemos muchas categorías, ese va a ser un frame gigante y va a ocupar toda la memoria. Bueno, esa es la práctica de hoy, está el código este que recién mostré, el código ese que mostré recién en R, lo tienen ahí subido en la página también. Así que, bueno, lo diría todo. Les quedé ahí más o menos servido, porque están como en el TP y todo, entonces.